Un nuevo hecho violento se registra en el Cantón Guaquillas el último fin de semana el cual se registró en la Ciudadela 9 de Octubre del Cantón Guaquillas cerca de la entrada a Playita Sur, lugar donde se comercializan los productos hidrobiológicos Moradores dieron su versión del hecho y también lo posterior de un incendio La sangre seca y así en el lugar donde se suscitó este nuevo hecho de sangre el cabo Ángel Novillo dio una versión frente a una etapa de indagación previa donde la policía judicial está a cargo del proceso investigativo en el sector Yo estaba de viaje a las 3 de la tarde ¿Qué se enteró? De un asesinato que hubiera, de unos delincuentes ¿Conocen por qué? ¿Qué pasó? Posiblemente delincuentes Los señores de aquí manifiestan que les ha estado robando a ellos Ya Y ellos son defendidos Dicen que es un cliente Las investigaciones le está realizando a la policía judicial ¿Y después qué ha pasado? ¿Han quemado? ¿Ha intentado quemar esto? Claro, eso es en la noche La policía está rondando por aquí ¿Qué intentó quemar esto? No se sabe En represalia por la muerte Este caso lo está tomando la policía judicial ¿Es ciudadano peruano se le vive? ¿Qué nacionalidad es? Desconocemos La policía judicial tiene ¿Cuántos tiros? Pero no me encontraba en el momento del asesinato O sea, algún perjudicado actuó y lo ejecutó prácticamente ¿Cómo llaman eso? Se desconoce La información que... ¿El populace o el Jalque? No, no, no ¿Cuál es la información entonces? La información que dan los señores dice que ha estado un cliente, nada más Toda la información pues, nadie da ninguna versión Todos callan con silencio Las denuncias tienen que... Ya, pero el cliente, ¿qué pasó con el cliente entonces? ¿Lo robaron? ¿Qué pasó de ahí? No, 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 no No, 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 no No informan nada más La persona que ha tomado procedimientos o personal de la policía judicial Que ellos le pueden informar Otra versión de un ciudadano manifiesta que no hay seguridad en el lugar Y se maneja la hipótesis que en represalia se dio un incendio en la tarde Bueno, yo soy peruano, yo no soy de acá de Guadalajara ¿Pero qué pasó? O sea, ayer, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué ha sabido un muerto? Dice que han querido incendiar el aserradero Bueno, yo eso sí, no le puedo dar información porque yo ayer no he venido yo para acá ¿Pero qué le han contado? Porque había sido hoy día el comentario, ¿no? Bueno, ya nos han contado pues que dicen que ayer a las 7 de la noche Dice que el incendio ahí el opósito del señor, del vecino ¿Y por qué dicen que le han incendiado? Por la muerte que ha habido, dicen que no sé qué muerte habrá habido Y por aquí es peligroso, los asaltan, les roban Claro, pero aquí sí Ya van como varios robos haciendo aquí No sé la primera vez, pero es donde van robando Son ecuatorianos, peruanos, todos se juntan, ¿no? Claro, son entre Perú y Ecuador Y la policía viene por aquí A veces viene y a veces no viene Por ejemplo, ahorita pasó y aquí ya no viene, está mal ¿Mientras tanto? Mientras tanto, que por ejemplo ahorita es comerciante De ahí están solos, no hay quien nos protege El nombre del fallecido, quien era originario de Lambayeque, Trujillo, Perú Corresponde al nombre de Denis Valdare Ríos, de 31 años de edad Se manifiesta que existe otra persona herida que es de nacionalidad ecuatoriana De la ciudadela 9 de octubre, Mauro López Tearo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!